Saludos cordiales y que te agradezco en mi canal Greco Romano Gameplays Vamos a ver si ahora si sale esta misión por enésima vez Y bueno, vamos a tratar de hacerlo más pausadito, más calmadito Porque si no ya sabemos como se complica todo Vamos a hacer una calle por aquí y otra por acá Vamos a meter esta cosa aquí Y nada, colocarnos las casas Vamos a hacer unas 12 casas por aquí, por ejemplo Coloquemos una cosa de agua Ahí va, lo de agua, perfecto Podría ser esto también, el palacio del pueblo Palacio del pueblo, el médico El médico podríamos colocarlo Quizás A ver, veamos Ahí Unas 8 Bombero Aparte del bombero Nos hace falta Médico ya tenemos Policía Nos haría falta por aquí quizás la policía No, que no vaya a haber problema Oficina recaudador Vamos a ponerla A ver Esto por acá, así Ahí va, perfecto Bueno, mire, igualmente quedan unas casitas cagonas en medio Que no compensa, pues No compensa tener eso ahí así Vamos a colocar dos por acá primero Eso, que se vayan formando ahí A ambos lados Cuatro por acá también Muy bien Nos hace falta un bazar Vamos a ponerlo por acá, el bazar Bien, tenemos el bazar Tenemos un hito de población Subministro de alimento de azar local Ya Subministro de alimento Va llegando más gente Vamos a extraer arcilla Por aquí Eso, muy bien Y ponemos unas alfarerías Eso Entonces ahí va a haber trabajo ya Solo faltaría que esto comience a producir las unidades de De lo que requeremos Y podríamos colocar un almacén Almacén por aquí O una hilera de almacénes también podría ser Pero bueno, primero vamos a colocarlo aquí De este lado Ahí está, muy bien Veamos ¿Qué más? Una carretera por acá Y ponemos los templos de los dioses Uno por aquí Otro por acá Eso Y otro por aquí Ahí están los templos Nos falta el palacete privado Se necesitan empleados Vale Bien Trabajo 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 por todas partes Y ningún trabajador Ajá Primero los impuestos Va llegando un poquito más de gente De puta madre Vamos a colocarnos por aquí Cuatro más Eso para que vayan creciendo esas casas Excelente Luego un bazar aquí Perfectísimo Los bazares Más bazares Ahí ocupan aquello Maravilloso La botica Y el arquitecto Y un jardín Estamos produciendo aquí recursos Me parece muy bien Juntamos esto por acá Y vamos a colocarnos ahora Con las producciones de garbanzos Y demás Eso Garbanzos Y la cerveza Este por aquí Ahí estamos Entonces acá nos colocamos por ejemplo Esto Los graneros Un buen granero por aquí Esto Esta oficina Vamos a colocarla Por acá Cuatro Cuatro Ocho A ver un momento Aquí tenemos Una Dos Ok Nos cargamos eso ahí Y ponemos un bazar por acá Ok Ahí estaría Muy bien Van a llegar trabajadores Y aquí ya También empezaron a llegar un montón La idea es que traigan recursos para acá Y que los comercialicen Vamos a colocar también por aquí Unos servicios básicos Aquí por ejemplo Vamos a colocar un bazar Un tema de agua Un médico Bombero Policía Y arquitecto Ya para que haya suficiente producción Que eso me parece supremamente fundamental Y necesitamos producir cerveza Bien Bien ahí Cerveza Bien ahí Cerveza Ahí estamos Mira ahí peste por aquí Hola al médico Y se parece que faltan edificios de divertimento y cosas así por el estilo A ver Las diversiones Una por aquí Esta podría ir Quizás por acá Eso Mira todavía hay peste Pero qué problema Qué pasa ahí Que falta Qué tanto problema Con peste Otro médico por ahí Y bueno Ahora hay que Esperar que Los recursos aquí Lleguen a la ciudad Para que entonces Podamos ver Cómo funciona todo Vamos a colocarnos Un tema de estos De impuestos Por aquí creo que faltaba Un palacio de justicia Por acá Ahí está Palacio de justicia Palacios de privado Nos falta Vamos a ponerlo aquí Ahí va Y necesitamos que vaya llegando más gente A ver Vamos a Dar a la ciudad Me gustaría donar más Pero claramente no No se puede donar más Entonces lo que tendremos que hacer Es bajar los impuestos a 20 A 22 Para tratar de no gastar tanto Y vamos a colocarnos El palacete privado Bueno todavía no se puede Se requieren empleados Hito de población Hito de población Pero no trabajan aquí Toca esperar chicos Toca esperar No queda de otra No queda de otra que esperar Hito de población Enfermedad de ataca Predicción de medidor Bueno Voy a traer los recursos Los recursos van a distribuirse Por los bazares Y nos van a permitir Crecer mucho más Rápido Bien Ahí todo va Poquito a poquito Expandiéndose Esto por acá Bien Vamos a colocar un templo aquí Otro templo Para que esa casa mejore Y un par de bazares Los demás serán jardines 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 Y más jardines Ahí van los jardines Vamos a guindar esto por aquí Y nos quedamos sin dinero Qué raro Muy raro Si nos quedamos sin dinero Pero creo que pronto Llegaremos al objetivo Que sea lo que falta Sin empleado Parece que es por aquí Que faltan empleados Ok Ya tenemos lo que queríamos Hay que producir papiro Chicos Vale Para producir papiro Hay que poner primero La escuela de esquivas Vamos a colocarla por aquí Y necesitamos A su vez Todo lo que tiene que ver Con la producción De Bueno La extracción Como tal Del papiro Ahí Esto que conecte por aquí Eso va a extraer el papiro O sea La caña Y esto lo que va a hacer es Traerla Traerla para acá Y vamos a colocarnos Por aquí Unos almacenes Y toda la población Desempleo en la ciudad Dice Pero como Si tenemos de todo Quizás habrá que poner más De esto Para que extraigan Barro Ahí Supongo Para que extraigan Todos esos recursos Y los lleven para allá Balance Gastos 1700 Y nos dice Cuántos ingresos hay Beneficios Beneficios Aumentamos el beneficio Si Pero todavía Nos falta mucho Ahí Que nos falte población Pero vamos a ponernos Un poquito menos No debe ser cosa Que después tengamos Un déficit Tremendo Eso nos interesa Tener déficit Extraño Y esto fíjate Que dice que hay Desempleo y tal Pero no están Tampoco trabajando Ahí como se supone Que deberían hacer Porque se supone Que deberían estar Trabajando allí Se supone Digo yo No sé Aquí están todos Trabajando también Con el tema De la comida Supuestamente La comida Se está distribuyendo Bien Y La extracción De caña Va bien Falta que Acomunen la caña Y que la traigan para acá Para que entonces Haya trabajo En este sector Entre la La producción De Papiro Como tal Y lo que vamos a hacer Ahora serían Unos Almacenes Que solamente No aceptar nada No aceptar nada No aceptar nada No aceptar Nada De esto Solamente Aceptar todo No aceptar nada No aceptar nada No aceptar nada Y no aceptar nada Vale Papiro Papiro Solamente papiro Solo papiro Y por aquí Solo ladrillo Ahí estaría Ahí estaría O sea En teoría Si va bien Está por aquí Falta que produzcan aquí Soy la persona Soy la persona Más popular De la ciudad Mucha gente Necesita Pero no dice Que necesita Hay que esperar Que la traigan Que traigan Toda la caña Para acá Eso es Si no traen La caña Jodidos Estamos Vale Ya empezaron A traer la caña Empezaron a circular Ya Maravilloso Pero no sé Siento como que Falta más movimiento Debería haber Mucho más movimiento Muchísimo más movimiento Va a ser por acá Ahí Si siento que falta Muchísimo más movimiento A todo esto Malaria ¿Dónde? Acá Ah yo sabía ya Que Evidentemente Algo andaría mal Es lo que tienen Estas casetas cagonas Tarde o temprano Generar estos problemas Y eso que tiene El médico cerca Y aún así Aún así Joden Mira Falta producir acá Falta producir allí Tu escuela Que ya está En funcionamiento Ten una escuela En funcionamiento Y No dice No dice Porque no llegan Los niños allá Ahora sí Y ahora sí Bien Dice Cuando hayas establecido Una ruta comercial Tendrás que indicar Al supervisor comercial Que recursos O mercancías Quieres importar O exportar No puedes importar Exportar el mismo artículo A la vez Aunque necesitarás Importar ladrillos Estos pueden ser Bastante caros Y los puedes compensar Vendiendo el excedente Papiro que tengas Ya entonces Tendríamos que abrir Esta ruta Y esta ruta Y esta ruta por 300 Y esta otra Por 550 Venimos aquí Y le decimos Importar hasta ¿Cuánto era ¿Cuánto era que pedía? 800 No 800 de ladrillos Con razón Con razón Ya me la lié Antes en la otra Partida que hice Ya entonces Aquí tenemos que Decirle que importe Hasta 800 ladrillos ¿Y cuál era la otra cosa? Importación Exportación Abrir otra comercial Ya pero ¿Cuánto era lo de A ver Papiro 2500 Ok Hay que vender 2500 A papiro Exportar Más de 2500 O sea Vamos a poner ahí 2500 Eso Perfecto 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 Pero sigue faltando Población ¿Saben? Sigue faltando Población Nos sigue faltando Que bueno Que todo esto Trabaje a tope Para que saquen El material Y lo traigan para acá Bueno ahí están Ahí están precisamente Produciéndolo Entonces por aquí Extraen la caña Por aquí producen El papiro Para acá la acumulan Y faltaría Entonces Mantener esto ¿No? Tenemos 2000 De dinero Vamos a ver si Si hay ganancia ¿No? Que esa es la idea Mira ahí va el papiro Ahí va el papiro Pero traen papiro Para acá Para la escuela de escriba Yo quiero que lleven El papiro acá A los almacenes Ese es mi objetivo Que vayan a los putos almacenes Comprar a la baja Vender a la alta Ese es mi lema Ok ya tenemos Los ladrillos Que queríamos Parece Maravilloso Entonces Que poner aquí Esto Por acá Verga Que lío Esto por acá Y la mastaba Fin de tutorial Mira Pero como Si no la terminé Has llegado El final tutorial Ahora te dejamos A solas Para que completes La mastaba De men Asegúrate De mantener Un equilibrio Entre importaciones Y exportaciones Y de que tus ciudadanos Puedan acceder A todos los recursos Que necesiten En misiones posteriores Y hasta que llegues A Saqqara Te informaremos Sobre los nuevos edificios Que vayas Desbloqueando Pero no tendrás A nadie Que te guíe Si se te olvida Algo Necesitas Más información Sobre cualquier tema Puedes acceder A la guía Del juego En el panel De la izquierda También puedes Acceder a ella Desde cualquier Ventana abierta Por ejemplo Haciendo clic En una alfarería Encontrarás Un acceso directo A la guía Y podrás leer Más información Sobre este tipo No sobre este edificio En concreto Si buscas información Sobre el antiguo Egipto También hay una Exilopeia en el juego Que lo pases bien En el antiguo Egipto Bueno Pero no sé Qué raro Qué rápido Y qué fácil Se completó Y yo Sufriendo En 200.000 partidas Claro Lo que pasa Es que en las otras partidas Yo hacía unas ciudades Muy grandes Y la idea No es hacer ciudades Tan grandes La idea es hacer ciudades Que sean funcionales Que sean pequeñitas Funcionales Y que bueno Que permitan El crecimiento De la gente El desarrollo De la gente Que no haya Vayan a ver problemas Y eso Ahora lo que me intriga A mí Es saber Si voy a poder Ganar dinero Que esa es la idea Ver si puedo ganar dinero A partir de todo Lo que estoy haciendo Que eso sería interesante También comprobarlo De que por ejemplo Podamos ahora mismo Pasar de 560 No sé a 2000 Como de hecho Pasó en una partida anterior Lo que pasa es que Yo no sé si Voy a subir Todo lo que quería subir Pero la verdad Me pareció un poquito extraño Como se dio todo aquí Bueno Todavía va Mastaba pequeña De cero Más gente No veo que venga llegando Veamos esto por aquí Quizás Tendremos los impuestos Un poco bajos O sea Un poco Poco altos Papiro Almacenado 800 Cebada Haciendo copio De recursos Activar o desactivar Esta industria Bueno 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 Que podríamos hacer Porque lo ideal Sería producir más Ya que estamos A traer a la gente Sería lo ideal A ver A ver A ver si viene más gente Tenemos 94 Hay que ver Si vienen los comerciantes Y se llevan Todos esos recursos Que tenemos Al cero por ciento Todavía la mastaba Es muy raro No veo que lleguen Nuevos migrantes Veamos Subir los impuestos Me generaría deuda Obviamente A 25 Y bajamos Eso Bajamos impuestos Y subimos salario Aviso Robo Raro Porque no O sea Te dice Por aquí más o menos Donde está el lío Pero no te soluciona Bueno 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 la producción De alimentos La absorción De recursos Por aquí Las casas Aquellas que no se habitan Aviso Oficina Recaudador La oficina Recaudador Está aquí Vamos a meter Una policía Ahí Deuda Bueno pero la deuda Es de menos 2 O sea Si esa es la deuda Pues Menos 66 Lo suyo Sería que viniera Más gente Pero ¿Por qué no está Llegando la gente? Y parece que se Desmejoraron Algunas casas Otro robo ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el puto problema? Hasta 1880 Producir más papiro Esa puede ser la clave Quizá dar más empleo ¿No? Aumentar obviamente La cantidad de dinero Que vamos a perder Ahí Ok Si ya vi que se necesitan empleados Ya lo he visto Menos 1145 Pero van Poquito a poquito Llegando más gente Para acá Otra de recursos Esos recursos Van a Aumentar por aquí La cantidad de gente Que pueda haber 1400 Hay mejor Otra de las casas 1489 Bien A ver Por acá Dar a la ciudad Cargamos dinero Pero Tampoco es que haya Mucho dinero ahí La mastaba Por supuesto Que sigue en 0 Para financiar la mastaba El número de adobe Necesario Es de 11000 Aún no se colocaron En lugar Ninguna hilada Para comenzar La hilada El número de adobe Es necesario De 0 Se necesitan Empleados Claro Y las casas Que yo mandé a hacer No las hacen todavía Comercial Comercio Ok Esperemos que vengan Y se lleven Los recursos Los comerciantes Emigrantes Me toca subir Los impuestos O sea Subir El salario Si porque Si no Esta gente Se va Y no cuadra Ahí a 30 Y así Probablemente Llegan Gentes nuevas ¿Cómo puedo Llevar una vida De lujo Si no me Entretienen Adecuadamente? Ah Quiere que lo Entretengan El culiao A ver Ni siquiera A mi Me gusta Adentrarme En esa zona De la ciudad ¿Qué zona? En esta seguro Le soy industrial Bueno Ahí van con los papiros Muy bien Esperemos que se pueda Vender todo ese papiro Y bueno Sería la gloria Porque estamos A la mitad Veamos Venga Compra Y Dame dinero Cabrón 480 Llega Bueno Fíjate Va disminuyendo La deuda Pero como Que no se Comercia Hijo De la Gran Puta ¿Será que Faltan Más Escuelas De Escriba? Podría Ser Me Estresa Eso Que Diga Que No Se Comercia En La Ciudad Si Por Supuesto Que Se Comercia Bueno Bueno Veamos Aviso Robaron ¿Dónde? Por ahí Robaron En la oficina Recaudador Y tengo esas casas Todavía ahí sin habitar Sin nada A ver A ver por acá A ver si vienen más habitantes Porque claro Subí los impuestos Debería por sí Sí o sí Llegar más gente No tiene sentido Que no llegue gente Si no Qué raro eso Está como estancado El crecimiento De la población Tenemos muchísimo Papiro para vender La moral de la ciudad Está subiendo Ok A ver si estos cabrones Compran El papiro Que Que He fabricado Y viene gente Qué bueno Esa es la idea Dame culo A ver este Vamos a Este hombre Me gustaría saber Si compró Dice que en vano Pero como que No se comercia Eso es lo que no entiendo No entiendo Por qué dice Que no se comercia Exportar los excedentes Exportar más de 3.700 Ya Así ¿Será que falta Algún tipo de edificio Que potencie La Y esta gente Que raro Que no habita Estas casas Ok Viene la peña La mastaba Todavía Nada Que la construyen Lo cual Parece un misterio Aunque la ciudad Sabe bonita Mira Pasan de largo No se quedan aquí ¿Y a dónde van? Parece que están Habitando las casas Que ya están acá Pareciera 3.900 De deuda Y todavía No es que Como que se va Como que disminuye Ese número Mira Evitaron algunas 3.900 2.400 Mira Ahí va Van vendiendo Van vendiendo productos Muy bien Vamos a hacer algo Vamos a Poner 4.000 Ahí Que se Almacenado 4.000 Bueno Es más Vamos a tratar De venderlo todo Todo lo que está Almacenado Ahí Una grosería Que se venda Todo lo que se pueda O sea Si es por mi Que todo El papiro salga Absolutamente Todo No se porque Ahí dice Que falta algo Parece que Un edificio Sin Sin salida Ahora Ahora si 2.900 2.913 Menos 2.913 A ver si El siguiente turno Tenemos Menos problemas No Va a ir Suba y baja Suba y baja A ver Y el tema De los ladrillos Tenemos 800 800 Almacenados 800 Almacenados Es que uno Debería poder Controlar un poco Más el tema De la De la Venta De los recursos Para que salga Mucho más rentable Fíjate Fíjate como se está Llenando todo De papiro Y no se está Vendiendo Como debería Venderse A ver Eso por ahí Para empezar 3500 3500 Palacete Privado Puesto Arquitecto 4100 Y tanto O sea Todavía Todavía No se está Vendiendo Como se debería Vender Y el problema Es que Se acrecenta Se acrecenta Situación De fasta A ver Vamos a colocar Por acá En supervisor No es acá En esta parte Bajar Salario Me la pela Que se enojen Pero me interesa Que se venda A ver Si podemos Vender Todo ese Papiro O sea Por mi Lo ideal Sería eso Vender El papiro La moral Está bajando Ok Y los Puntos comerciantes Vienen O no vienen Incendio en la ciudad No alcanza A ver Que fue Lo que se quemó No me acuerdo Que era Pero bueno Eso es un problema Porque Supone que hay Gasto de dinero También ahí Coloquemos Un bazar Ahora Bueno Dice que derrota Pero Pero ya Se completó La misión O sea Ya me salió Que la completé Ahora la siguiente misión Si no me equivoco Viene a ser A ver Perguadino Arcaico Mendefra ya la hicimos Falta Timna Esta de aquí Así que nada Es muy rara esta misión A mi me costó Una barbaridad Horrores me costó Así que nada Muchísimas gracias a todos Espero que les haya gustado Si es así No olviden darle a like Suscribirse Si no lo han hecho hasta ahora Y ya nos veremos Más adelante Con más Que los dioses Sobre todo a monra Este con todos ustedes Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video